En este vídeo vamos a hablar de las bebidas azucaradas, de refrescos azucarados, néctares y zumos envasados sobre todo. Hoy en día muchos niños están más concienciados que muchos adultos respecto a ciertas pautas alimentarias porque reciben charlas en los colegios. De hecho este vídeo me lo ha solicitado un niño, Juanjo, al que mando un saludo. Es mi sobrino mayor y hoy cumple 11 años. Bueno, digamos que un refresco es una bebida preparada. Los edulcorantes que se le suelen añadir son fructosa, que se suele obtener a partir del jarabe de maíz o sacarosa, lo que llamamos el disacárido, el azúcar común. Si lleva gas este refresco se le añade dióxido de carbono. Además lleva colorantes porque asociamos más sabor según el color que tiene la bebida. Por ejemplo, en las bebidas de cola se suele utilizar el caramelo. Si vemos en los ingredientes pone E150 y le da un color marrón oscuro. También se le echan ácidos. Ácido cítrico, que aparecería como ingrediente, E330. Lo que hace es darle sabor, regula el pH de la bebida y además es antimicrobiano. Otro ácido que se suele echar es el fosfórico, porque absorbe el dióxido de carbono y así reduce la presión provocada por éste. También se le suele añadir conservantes para que las bebidas sigan teniendo el mismo sabor y color durante más tiempo y además evitar el crecimiento de microorganismos. Los más utilizados suelen ser benzoatos, sorbatos y luego también el dicarbonato de dimetilo. Digamos que casi todos los refrescos azucarados, los néctares y los zumos envasados pueden tener cantidades similares de azúcar. Lo que ocurre es que en el caso de los néctares y de los zumos envasados a veces parte de ese azúcar proviene de la propia fruta que contienen, digamos que, bueno, la fructosa que no es lo mismo que tomar fruta puesto que no va a tener fibra, bueno, aparte de que es algo preparado que no es un zumo natural que nos hagamos nosotros, pero, sin embargo, siempre es más recomendable la fruta entera porque, como decimos, al tener fibra hace que se metabolice el azúcar mejor, de forma más lenta. Esta alta ingesta de azúcar nos puede provocar problemas metabólicos, es decir, riesgo de sufrir diabetes, cardiopatías, hipertensión, obesidad, sobrepeso, incluso problemas dentales como la caries. Para evitar todo esto, en 2016 la Organización Mundial de la Salud solicitó que se grabara con un impuesto de un 20%. Así intentaban que se redujese su consumo y se evitan, pues, estos problemas metabólicos y a la obesidad. Bueno, podemos decir también que estas bebidas tienen versión light. Lo que se hace es sustituir los edulcorantes por Acesulfamo K, Aspartamo y Sacarina, que son entre 200 y 300 veces más dulces que el azúcar. Pero se aconseja también un consumo moderado de estos, aparte de que nos acostumbramos a un sabor demasiado dulce de las cosas. Si queréis que se haga algún vídeo de otro tema, añadidlo en comentarios. Y si os gustan estos vídeos también o queréis otro tema, os podéis suscribir al canal. ¡Gracias!